El candidato del FMLN por la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, Francisco Iresi, manifestó que el ente colegiado admitió revisar un acta electoral que le daría la reelección. Según el FMLNista, los datos de esa polémica acta dan una ventaja de 11 votos sobre su principal adversario, el partido Arena. Queremos hacer un llamado, a que trabajemos de la mano, a que trabajemos por el municipio que todos y todas queremos. Hay mensajes que entender, hay mensajes que analizar profundamente, pero lo más importante es que la ciudadanía debe unificarse en torno a un proyecto de consenso que queremos hacer. Habrá que esperar el dictamen final que el Tribunal Supremo Electoral anuncia en torno a los resultados finales de esa cabecera departamental de La Paz.